Música Llegamos hasta la comunidad Yorea Garay para ayudar a todos los vivientes de esta comunidad que componen como 175 familias, los cuales le hemos traído raciones secas, entregado 175 raciones y 60 cajas de bananas para que se beneficien también los niños con esta donación. Aquí en el municipio nos entregaron pollo, arroz, azúcar, fideos, frijoles y bananas también, aceites de todo. Y la comunidad está muy agradecida por este apoyo a través del ingeniero Percy Fernández.